bueno muy buenos días la agenda que proponemos es la siguiente la respuesta a estas preguntas de manera muy sucinta como paradumis y ver qué tenemos pues como en la actualidad y qué sucede a nivel local digamos que para poder enamorarse de una enfermedad como la tuberculosis es imprescindible leer al menos uno de estos dos libros listo si se puede los dos el segundo un poquito ladrilludo pero realmente es encantador ver cómo es la historia de la tuberculosis en el mundo y cómo son las historias de amor tejidas en torno a ellas de pronto hasta quedan con el morbo como yo de enamorarse alguna vez de una ticita listo que es la tuberculosis recuerden que la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles el complejo micobacterium tuberculosis comprende gran cantidad de los microorganismos que observan allí pero para nosotros en términos generales son importantes micobacterium tuberculosis y micobacterium bovis de acuerdo bovis cada vez más exótico pero recuerden que la transmisión está relacionada directamente con el consumo de lácteos no pastorizado y tiende a la formación de escrófulas entonces es muy importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial máxime porque micobacterium bovis tiene intrínsecamente resistencia a la piracinamida o sea que nos obligaría a un tratamiento de seis meses recuerden que la ruta de transmisión básicamente es aerosoles no son gotas no son besos no es compartir cubiertos con una persona recuerden que después de tener contacto con esos aerosoles de micobacterium tuberculosis que pueden quedar varias horas suspendidas pues en el ambiente incluso hay descripciones hasta 24 horas pero el riesgo mayor es en la primera a tres horas recuerden que nosotros podríamos tener contacto con el sistema inmune innato con el sistema inmune adquirido con una dejando huello y con la otra sin dejarlo cierto pero eso probablemente no es lo que nos vaya a preocupar lo que nos va a preocupar es que 25 a 33 por ciento de la población va a tener una tuberculosis latente es decir confinada y eso es lo que probablemente podría relacionarse a futuro con la reactivación y recuerden que después de tener una tuberculosis latente la población inmunocompetente podría llegar a tener un riesgo de un 5 a 10 por ciento en toda su vida de desarrollar una tuberculosis activa mientras que la población inmunosuprimida tipo VIH podría llegar a tener este riesgo oscilando entre 5 a 10 por ciento por año de tal modo que nosotros deberíamos priorizar a la población que más probablemente tenga ese segundo paso hacia una tuberculosis activa y allí deberíamos tener la intervención con estrategias que tenemos pues tipo isoniazida o isoniazida rifapentina también podríamos tener una manifestación de tuberculosis primaria en cuyo caso nosotros observaríamos usualmente el compromiso del lóbulo medio del segmento apical del lóbulo inferior y podríamos llegar a observarlo en nuestra población entre 2 a 3 por probablemente las neumonías agudas pero en escenarios donde hay alta endemicidad de VIH podríamos llegar a tener hasta 30 por ciento de personas afectadas por una neumonía aguda por tuberculosis y después vamos a tener las formas de reactivación o post primarias en las cuales básicamente vamos a tener lo que tradicionalmente aprendimos las cavitaciones en lóbulos superiores eso en términos generales que otras definiciones son importantes con relación a la tuberculosis es imprescindible familiarizarnos con esto básicamente porque nosotros tenemos que entender cuál es la cadena de transmisión de la tuberculosis una persona que tenga una tuberculosis extrapulmonar difícilmente va a infectar a otro listo porque porque no tiene la ruta en la cual la gente va a pasar de un individuo a otro básicamente la localización anatómica sea laringe a miliar lo que comprende el tracto respiratorio nos dice mire esto se puede transmitir y hacia eso vamos a dirigir tratamiento no sólo para destruir los vacíos sino también para evitar que se transmita a otras personas si tienen localizaciones extrapulmonar incluyendo la plural no vamos a tener transmisión a otras personas es cierto que algunos estudios por ejemplo brasileros que hablan en tuberculosis plural la posibilidad de tener positivos algunos baciloscopios pero en términos generales nosotros hacemos esa distribución tuberculosis con compromiso del tracto respiratorio simple ahora hablaríamos de posibilidad de transmisión y aquí también es importante tener en cuenta que si puede haber variaciones lo que nosotros encontraremos en población general es una tuberculosis pulmonar en dos terceras partes de los casos y una tuberculosis extrapulmonar en una tercera parte pero si el paciente está inmunosuprimido ese compromiso extrapulmonar aumenta a dos terceras partes compartiendo el 33 por ciento de allí o sea una tercera parte de compromiso pulmonar y extrapulmonar es decir las formas paus y vacilaris y extrapulmonares son mucho más frecuentes en las personas inmunosuprimidas especialmente VIH el siguiente elemento importante es definir si el tratamiento es nuevo o no y básicamente vamos a tener un límite de 30 días les voy a mostrar una grafiquita por qué esos 30 días y por qué se aplican los medicamentos en la actualidad y es básicamente para dar la posibilidad de extender resistencia algunos de los medicamentos y también preguntarnos acerca del historial de VIH en nuestros pacientes básicamente nosotros en colombia nos hemos movido entre 12 a 16 por ciento de co-infección tuberculosis y VIH es decir uno de cada seis de nuestros pacientes puede tener un comitante con la tuberculosis un VIH por tanto por nuestros alineamientos a todo paciente con tuberculosis se le debe hacer esta prueba esta grafiquita por allá del año 1948 nos muestra los fenómenos de fall and rise que son los que aplican actualmente el tratamiento de la tuberculosis lo que significa que si nosotros estamos tratando una tuberculosis cualquiera que ella sea con un solo medicamento nosotros logamos la destrucción del vacilo cierto en los primeros 30 días destruimos lo sensible y eso pasa habitualmente no sólo con tuberculosis sino con cualquier otra bacteria pero como recuerden que la tuberculosis tiene una resistencia que es exponencial nosotros necesitamos ir administrando gran cantidad de medicamentos 3 o 4 para que el tratamiento sea efectivo si estos pacientes son sometidos sólo a una terapia durante 30 días la posibilidad que ese microorganismo seleccionen las cepas seleccionen las bacterias resistentes y proliferen es muy alta de allí la razón de por qué nosotros tenemos ese límite de 30 días para definir si el paciente ha cumplido pues tiene historia de tratamiento de exposición a tratamiento anti tv y es la posibilidad de la resistencia en siguiente lugar es importante definir cuál es el grado de resistencia de la tuberculosis porque cada vez si les voy a mostrar gráficas de lo que sucede en nuestra ciudad en nuestro departamento vemos más casos de resistencia a la tuberculosis lo primero que deberíamos entender es la monoresistencia cierta monoresistencia resistencia a cualquier medicamento de primera línea mientras no se dé esté afectando la rifampicina listo aquí podría perfectamente caer la resistencia a isoniazida va a tener algunas variaciones en el tratamiento pero no va a generarnos tanta preocupación como si se compromete la rifampicina la poliresistencia es la coexistencia de resistencia a dos medicamentos mientras esta no sea simultáneamente a isoniazida y a la rifampicina contrario a lo que sucede en una tuberculosis mdr en donde vamos a tener la resistencia a ambos medicamentos el criterio de extensamente resistente cambia por allá en el año 2018 2019 porque básicamente tenemos resistencia a isoniazida rifampicina pero también tenemos a quinolona y al menos otro de los medicamentos del grupo a que los vamos a ver más adelante vedaquilina linezolid y clofasimina esto es raro sí pero ya lo empezamos a ver tenemos problemas en colombia con algunos pacientes con vedaquilina y con linezolid y apenas estamos empezando a hacer las pruebas la resistencia a la rifampicina en términos prácticos y operativos va a ser llevada o a hacer similar a la mdr en términos de tratamiento la pre-xdr es un término que ya casi no utilizamos pero nos puede ayudar a entender esa dinámica o esa transición entre una tuberculosis mdr y extensamente resistente es decir acá tenemos resistencia a rifampicina isoniazida y también a una fluoroquinolona y el pan resistente digamos son fenómenos in vitro donde resistencia a todos los medicamentos antitubérculos que afortunadamente ahorita esto es raro porque tenemos más en el armamentario para tratar a nuestros pacientes después de ello dentro de las definiciones tenemos los pacientes curados terminados básicamente completan el tratamiento de 6 9 12 meses según corresponda con evoluciones clínicas y microbiológicas adecuadas fracaso como aquellos pacientes que tienen baciloscopia positiva al cuarto mes pérdida en el seguimiento si llevan más de 30 días sin haber recibido la terapia no evaluado si no tenemos datos y eso pasa frecuentemente en nuestros pacientes sin tratamiento exitoso si tiene la evolución clínica y microbiológica adecuada como lo que nos preocupa es una tuberculosis pulmonar con posibilidad de transmisión pues obviamente yo debo detectar rápidamente es no sólo para generar bienestar en el individuo sino para evitar que pueda contagiar a otras personas y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque si bien nosotros consideramos que la mayor probabilidad de contagio existe cuando un paciente tiene baciloscopia positiva cuando tienen baciloscopia negativa y pcr positivo y cultivo o cultivo positivo básicamente ese riesgo existe y si bien está estudiado en términos de tuberculosis latente entre 3 y 17 por ciento de las personas quienes cumplan el criterio de contacto estrecho con ellos allí podríamos tener incluso personal de salud podría llegar a desarrollar una tuberculosis latente y si empezamos a hacer los cálculos cuántos de ellos tienen una tuberculosis activo pues entendemos por qué básicamente nosotros consideramos la necesidad de conservar el aislamiento en ellos listo entonces en población general este concepto no ha cambiado sintomático respiratorios aquel que tenga tosis pectora está en forma de 14 días listos y a eso le sumamos fiebre diaforesis y pérdida de peso tenemos varios elementos que nos permiten abordar rápidamente a un paciente y hay que tener un umbral bajo para sospechar tuberculosis porque pese a que no somos una institución de referencia de tuberculosis cada vez vemos más y más casos cierto ahora si nosotros llevamos esto a la población con VIH o inmunosuprimido debería tener esta duración de síntomas de cualquier cantidad de días lo importante es detectarlo es cierto es tener un umbral bajo para hacer la detección pero no es que todo pacientico que tenga una gripa pues le vamos a pedir estudios de tuberculosis necesitamos el contexto clínico para poder entender y si lo llevamos a poblaciones vulnerables como privados de la libertad les cuento que es puerto triunfo donde tenemos serios inconvenientes de tuberculosis multidrogo resistente y tuberculosis sensible de transmisión si bien filogenéticamente no está estudiado si hay contactos claros allí hemos tenido cinco o seis casos de mdr y más de 13 casos de tuberculosis sensible en población privada de la libertad de acuerdo la siguiente pregunta si la tuberculosis farmacoresistente se adquiere por inadherencia o se transmite esta primera grafiquita un estudio visitó por allá publicado en el año 2008 en biomédica dentro de cepas de referencia nos permite entender primero que la probabilidad de resistencia a un medicamento como la isoniazía en un primer episodio de tuberculosis está alrededor del 7.5 por ciento probablemente en colombia nos movemos entre 7.5 y 10 por ciento de mono resistencia a la isoniazía y el problema es que no tenemos todos los medios para diagnosticarlos o molecularmente o fenotípicamente o tenemos todos los medios pero no los usamos entonces algunos de ellos podrían pasar inadvertidamente y fracasar en su tratamiento pero si ese componente de mono resistencia en la isoniazía se traslada a un segundo o tercer episodio de tuberculosis vemos que aumenta de magnanía significativa a más de 30 por ciento listo esto lo primero que nos debería plantear es que existe mucho más riesgo de farmacoresistencia en aquella población que ha estado expuesta previamente a tratamiento antituberculoso eso significa más de 30 días de algún tratamiento antifini si llevamos esos datos a la rifampicina vemos que estamos alrededor de 2 por ciento y después alrededor de 7.5 por ciento diríamos esto también aplica para rifampicina pero no debemos quedarnos con ello estas redes sociales de este estudio sudafricano nos muestran ese contacto que ha tenido un paciente con tuberculosis mdr y el riesgo de transmisión a las personas que están alrededor es decir en áreas de alta endemicidad de tuberculosis multidrogoresistente la transmisión puede ser alrededor de un 60 por ciento cierto es decir de todos los casos que se presentan allí silogenéticamente podríamos tener una relación en un 60 por ciento eso significa que la tuberculosis fármaco resistente pese a que invierte energía y pierde su fitness para transmisión como pasa en muchas bacterias puede transmitirse y cada vez vemos más casos entre nosotros en los cuales no hay un caso índice cierto no lo identificamos está por ahí y se presenta esa transmisión listo medellín habitualmente saben que es una de las ciudades que más casos de tuberculosis tiene en el país no sólo porque los buscamos más sino porque evidentemente está y hay mapas de calor construidos por la secretaría de salud que muestran perfectamente como hay concentración sobre todas las comunes nororientales para tuberculosis listo entonces transmite si debemos tener aislamiento claramente cuál es la epidemiología mundial de la tuberculosis de la tuberculosis farmacoresistente y la tuberculosis local recuerden que la tuberculosis es la principal enfermedad infecciosa relacionada con muerte en el mundo cierto sólo fue superado por cohen recientemente pero los reportes de las diferentes organizaciones que lo registran cada año nos dice que causa el doble de muertes de lo que pasa con VIH entonces es una enfermedad la que debemos atender que históricamente nos ha aceptado miren esto que es hermoso nosotros tenemos o nos habíamos movido con incidencias en casos por mil personas años para tuberculosis alrededor de 26 27 en el último tiempo habíamos caído por acá 21.34 en época de COVID básicamente subregistro y menos más atención pero miren lo que estamos observando cierto básicamente nuestra incidencia ha aumentado listo y ha aumentado porque probablemente porque tenemos más métodos diagnósticos ahora pruebas moleculares para realizar bien pero este incremento de 27 a 35 es un incremento significativo cierto no lo habíamos visto durante mucho tiempo pero digamos que la ventaja o la manera de combatir un problema es poniéndolo a la vista listo todos sabemos que estamos viendo más tuberculosis probablemente siempre estuvo pero no lo buscamos activamente cierto miren estos registros importantes qué es lo que pasa con incidencia por tuberculosis por entidad territorial mire cómo estamos en amazonas barranquilla cali pero metámonos por acá lo que sucede en antioquia vemos unos aumentos significativos las incidencias están por encima del promedio nacional esto entonces tenemos tuberculosis si debemos buscarla si hasta en perioperatorio de cirugía cardiovascular si acá la tenemos está frecuentemente entre nosotros y acá está la concentración vemos como la región que más tiene tuberculosis en el país es aquella comprendida por el eje cafetero y antioquia y allí antioquia es la que más representa el pacífico le sigue muy de cerca pero realmente tenemos y la idea es diagnosticar y diagnosticar más cada vez hacer esa búsqueda activo nuestros lineamientos del año 2020 proponen que todo paciente con síntomas respiratorios y aquí nos estamos entrando mucho en tuberculosis pulmonar se les realice vaciloscopia cultivo y pcr estos porcentajes en determinados según si son poblaciones vulnerables o no nos muestran que hemos mejorado de manera significativa en la realización la pregunta es por qué no es el 100% si tenemos disponibilidad de hacer todas estas pruebas en nuestros pacientes les debes poder llegar en la medida en la cual incorporemos más estas pruebas para el diagnóstico probablemente vamos a tener muchos más casos de los que tenemos en la actualidad ahora es importante recordar no traje esa diapositiva recuerden que la pcr podría persistir positiva y sólo demostrar microorganismos no viables después de haber terminado un tratamiento básicamente nos movemos en un periodo de dos años pero podría extenderse hasta cinco desde allí es la labor del clínico de identificar factores de riesgo imágenes y comportamiento de síntomas y signos que sufrieran la posibilidad de recaída de hablemos un poco más acá en términos de epidemiología globalmente para el año 2021 71 por ciento de los pacientes a quienes se les confirmó tuberculosis bacteriológicamente fueron evaluados para resistencia a la rifampicina eso es muy poquito menos de tres cuartas partes listo entre 2019 y 2020 esto no fue un fenómeno solo de colombia fue un fenómeno mundial una reducción de 18 por ciento de nuevos casos de tuberculosis no porque no estuviera sino porque tuvieron limitaciones para el acceso a los servicios de salud una detección de 22 por ciento menos de casos de tuberculosis fármaco resistente 17 por ciento menos casos de tuberculosis diagnosticadas microbiológicamente y 15 por ciento menos de pacientes con tbmdr que iniciaron tratamiento listo COVID-19 llevó para atrás muchísimos procesos en términos de salud pública y la tuberculosis no fue la excepción más preocupante aún si un paciente con tuberculosis sensible que es adherente al tratamiento tiene una posibilidad de éxito de 97 98 por ciento los éxitos en tuberculosis fármaco resistente específicamente mdr y rr con datos de 2019 nos indicaban que era de 60 por ciento no muy lejos de lo que sucede en nosotros es decir si tenemos brecha para el diagnóstico de tv fármaco resistente y tenemos dificultades en el éxito del tratamiento muy poquitas de las personas que tratamos se curan básicamente eso quedaría reducido a uno de cada cinco por datos que les voy a mostrar en adelante pero para 2019 y antes del advenimiento de estudios concluyentes de los nuevos medicamentos y la disponibilidad de los mismos ese porcentaje en el mediterráneo podría llegar al 72 por ciento y hoy tenemos mejores posibilidades como les voy a mostrar aquí tenemos básicamente el acceso a medicamentos como vedaclina 124 países en 2021 había 109 países con regímenes orales de tratamiento contrario a lo que pasa a lo que pasaba años atrás donde teníamos esquema 4 que les inyectábamos capromicina canamicina los pacientes les damos cicloserina y etionamida que sabe y huele a pescado esa vaina no tenían tanto tanto éxito y no era tan adecuada la tolerabilidad de los 30 países con más alta carga de tuberculosis fármaco resistente en el mundo sólo 20 de ellos tenían tres de resistencia rifampicina nosotros no estamos dentro de los que más alta carga de tmdr tenemos pero afortunadamente disponemos de pruebas moleculares en un amplio sector del territorio nacional y en aquel momento de aquellos pacientes con tuberculosis fármaco resistente específicamente de mdr sólo 50 por ciento se evaluaron a quinolonas recuerden el término de poliresistencia esto yo puedo tener también afectación a otros medicamentos y lo hemos visto acá pacientes que nos han fallado y son y así de floroquinolonas nos fallan al rhc también más lebofloxacina que le hemos incorporado inicialmente porque probablemente o porque se transmite en una minoría de la población o sencillamente porque estamos utilizando quinolonas de manera indiscriminada brechas tanto en diagnóstico como en tratamiento de tuberculosis fármaco resistente esto es básicamente lo que tenemos pero les voy a pasar una diapositiva más adelante para mostrarles que sólo dos de cada cinco están diagnosticados este es el porcentaje de éxito terapéutico miren acá de falla es un porcentaje muy significativo pero de muerte miren acá estamos moviéndonos en 10 a 15 por ciento de los pacientes pero también hay pérdida de seguimiento listo es decir menos del 60 por ciento de los pacientes en el mundo se curaban con tbmdr esta es la gráfica que les quería mostrar la brecha diagnóstica en tuberculosis fármaco resistente nos indica que sólo el 40 por ciento de ellos están diagnosticados en el mundo eso no dista de lo que pasa entre nosotros por cada dos pacientes que diagnostiquemos probablemente hay un total cinco que cursan con la enfermedad y no estamos llegando a ellos si esos cinco se concentran en pacientes vulnerables o en entornos donde hay hacinamiento porque la mayoría de estas personas tienen dificultades sociales y económicas de manera significativa el problema latente está allí la transmisión existe y cualquiera de nosotros podría ser susceptible haciendo los calculitos de lo que veníamos hablando de la posibilidad de reactivación de esas tuberculosis si nosotros tenemos una tuberculosis latente quien nos asegura que no sea una tuber que sea una tuberculosis sensible en una tuberculosis mdr y si es una tuberculosis mdr la profilaxis con isonia sierra y fapentina no nos va a servir cierto entonces la idea es poder diagnosticarlos rápidamente este es el comportamiento de los casos de farmacoresistencia en colombia viejito les voy a mostrar más adelante qué es lo que pasa en la actualidad en los últimos dos años miren el éxito terapéutico recuerdan que llegamos a menos del 60 por ciento en el mundo acá en colombia para 2017-2019 teníamos porcentajes mucho más bajos muchos de ellos se perdían en el seguimiento no continuaban el tratamiento muchos de ellos quedaron sorditos con serias dificultades estos datos para empezar a preocuparnos de lo que sucede entre nosotros a preocuparnos en términos de la farmacoresistencia pero a hacer una invitación para seguir diagnosticando este es el comportamiento de tuberculosis farmacoresistente en el 2022 monoresistencia recuerden uno de cada 10 casos de tuberculosis podría llegar a tener o uno de cada 7 pero uno de cada 12 aproximadamente podría llegar a tener monoresistencia sólo diagnosticamos 38 de todos los casos de tuberculosis que tenemos en la ciudad cuántos habrá por allí listo cuántos de ellos quedan expuestos a la rifampicina en monoterapia en el segundo mes y pueden seleccionar resistencia la misma en medellín fueron 24 miren los casos de resistencia a la rifampicina 21 sólo monoresistencia mdr 11 y pre xdr 1 total de algún grado de resistencia 33 sólo aprendan ese número para comparar con la siguiente diapositiva listo y eso es lo que pasa acá este valor 15 por 15 casos perdón en municipios diferentes a medellín listo y miren lo que pasaba para antioquia en el año 2023 listo de todos los casos que se diagnosticaron 43% de todos los casos de farmacoresistencia 43% obedecieron a tuberculosis con algún grado de resistencia a la rifampicina y estos valores comparativamente con los que teníamos antes nos muestran que diagnosticamos más casos de tuberculosis resistente listo pero hay un poco más del doble de estos casos circulando por allí probablemente que no hemos diagnosticado que se están enfermando y que pueden transmitir la enfermera listo y miren en números brutos 164 versus 121 casos que se tuvieron en el año 2021 es decir es un problema creciente lo estamos haciendo evidente en este momento probablemente vayamos a tener más casos pero la idea es diagnosticarlos y darles tratamiento oportuno cómo se diagnostica la tuberculosis no debemos perder sensibilidad para los románticos de la tuberculosis la vaciloscopia no debería salir pero sabemos que es una mala técnica listo sabemos que para poder diagnosticar un paciente con tuberculosis debe tener 5000 a 10.000 vacilos nuestra institución es una de las pioneras probablemente en el país en no utilizar vaciloscopias en el diagnóstico inicial cierto y eso está muy bien porque porque estamos invirtiendo eso en pruebas moleculares las bondades de la vaciloscopia básicamente radicarían en pacientes inmunosuprimidos en pacientes trasplantaditos en quienes se sospechen micro bacterias no tuberculosas no cardia y bichos muchísimo más raros como su camarela y gordón y es cierto pero básicamente para llegar a tener una positividad en estas pruebas deberíamos tener muchísimos vacilos listo así que será mejor si yo tengo que hacer una distribución de recursos invertirlos en una pcr y dejar esta vaciloscopia solo para seguimiento en casos excepcionales pero su sensibilidad es baja las pruebas moleculares cada vez tenemos pruebas moleculares con más bajo nivel de detección incluso algunas de ellas que superan lo que sucede con los cultivos de tuberculosis de acuerdo y tenemos sensibilidad tanto en pruebas pavos y como multivacilares listo un elemento que es importante pero más adelante les voy a mostrar una gráfica en la cual debemos evaluar en qué tejidos ha sido probada esa plataforma y cuál es el límite de detección y que nos aporta en términos de resistencia los cultivos básicamente antioquia es de los pocos departamentos en el país que se cultivos en medio líquido y sólido simultáneamente la tendencia actual es a tenerlo en medios líquidos y probablemente la propuesta futuro es que se excluya de eso y se deje solo en pruebas moleculares pero hacia eso no desearíamos llegar liporaminomanán ya sabemos que el pavletón va a incorporar una prueba para en detección de tuberculosis de pacientes con VIH con T o menor a 50 o 100 C4 cierto nos puede ayudar la combinación con el expert podría estar es una prueba estandarizada hace un buen tiempo específicamente en población VIH podría podría empezar a ayudar esta gráfica que ya le he mostrado en varios escenarios nos dice por qué nosotros no estamos utilizando la baciloscopia para diagnóstico y porque en el mundo la tendencia probablemente sea no hacerlo listo para que yo tenga una prueba de tensión por ZN o por abramina positivo mire la cantidad de microorganismos que necesito 10 a la 4 10 a la 5 listo si yo quisiera hacer el diagnóstico a través de una prueba molecular que además me aporta la evaluación de resistencia yo necesito con expert convencional algo más de 100 bacilos pero con el expert ultra entre 12 y 16 bacilos listo que es lo que tenemos acá algo muy similar al cultivo con la ventaja que identificó sensibilidad a rifampicina inicialmente y recuerden que el expert ultra puede tener también detección de resistencia a otros medicamentos en dos horas lo hago versus el cultivo que si bien el promedio en Antioquia es de 12 días nos tardamos para reporte oficialmente un día y para hacer las pruebas de sensibilidad si son moleculares rápidamente pero si son fenotípicas muchos días más es decir si yo necesito invertir la platica donde lo voy a hacer en pruebas moleculares listo y si lo llevo una gráfica de sensibilidad y especificidad pues básicamente voy a decir que las mejores pruebas son las moleculares y los cultivo ahora no todas las pruebas moleculares son tan buenas vamos a mirar ahorita qué es lo que no me voy a detener rápidamente sencillamente no me voy a detener perdón sencillamente les voy a decir existen varias plataformas existen diferentes tejidos en los cuales han sido evaluados todas ellas los van a identificar complejo micobacteria en tuberculosis y no nos va a discriminar si es tuberculosis o bovis pero el grueso de nuestras infecciones son son por bovis tengan los límites de detección pero ojo no sólo presten atención a los límites de detección presten atención en qué muestras han sido validadas porque nos vamos a encontrar por acá una pruebita que ya muchos nos han escuchado hablar con un poco un poco mal de de la niflex cierto ayuda cuando esa vaina es positiva pero cuando es negativa puede generar demasiados conflictos entonces miremos en qué pruebas están validadas y nuestros laboratorios de confianza o no porque cada vez vamos a tener escenarios de discordancia entre pruebas moleculares cierto miren entonces los límites de detección que nos está evaluando bisoniacida rifampicina lo ideal es que la prueba pudiese tener la capacidad de detectar resistencia a los dos medicamentos pero esas con buena detección sólo el bidimax que está disponible en la ciudad puede llegar a hacerlo básicamente eso es lo que lo que tendríamos el expert a bueno el lado también podría llegar a tenerlo y el expert sólo si utilizamos la tarjeta de 10 canales nosotros podemos tener discordancias en pruebas moleculares y cultivos y cómo vamos a afrontar eso si tenemos una prueba molecular positiva y un cultivo negativo podríamos hablar de problemas preanalíticos de la muestra si tiene historia de tuberculosis muchos de nuestros pacientes tienen tuberculosis previamente en esos dos años anteriores la pregunta está indicado no realizar la pcr yo sé que en términos de generar las órdenes de exámenes muchas veces incurrimos en esa práctica pero si el paciente no tiene probabilidad preta es la idea es preguntarnos si vale la pena hacer esta pcr no que haya restos de material genético pues no viable si la prueba molecular es negativa y el cultivo positivo puede tratarse de micobacterias no tuberculosas o de un falso negativo de la pcr las pcr no son perfectas cierto el gol estándar sigue siendo el cultivo es un mal gol estándar pero sigue siendo por eso la idea de poder tener esas estrategias bien si tenemos discordancias en las pruebas de sensibilidad fenotípicas versus moleculares resistencia molecular versus sensibilidad fenotípica puede haber mecanismos de resistencia diferentes expresados por la bacteria o puede haber heteroresistencia cierto unas cepas sensibles y otras resistentes hay forma de identificar a través de la curvita que muestra la prueba molecular tenemos casos entre nosotros entonces hay que estar abiertos a esa posibilidad sensibilidad molecular versus resistencia fenotípica según el tipo de prueba no todas son similares no todas tienen los mismos genes o target para el rpov cierto podría haber mutaciones no incluidas en los cartuchos de las tuberculosis resistentes a rifampicina nosotros por expert podríamos detectar 95 a 97 por ciento las otras no las otras las detectamos por pruebas fenotípicas y tenemos pacientes fallando porque porque hemos confiado plenamente las pruebas moleculares y luego nos muestra que es resistente muy bien hablamos de las imágenes nos ayudan muchísimo en tuberculosis pulmonar si tenemos una tv miliar pues podríamos ofrecer tratamiento el paciente inmunosuprimido mediache por ejemplo con tbc 4 menor de 200 no debería ser realizado una radiografía sino que requerimos una tomografía el nexo epidemiológico listo básicamente que hayamos compartido techo trabajo o el hogar pues con una con un paciente con tv durante varias horas por varias semanas listo esto no se transmite en 15 20 minutos esto se transmite en varios días de contacto y hay una definición de la oms en 2022 que es haber compartido el techo haber compartido el área pues de dormida con ellos la histopatología ayuda según la probabilidad pretest en la muchos de ellos estamos en contra porque es una receta de cocina no reproducible en todos los laboratorios pero no vamos a quitarle valor si usted tiene una plebocitos y linfocítica con 75 por ciento de linfocitos o más y tiene nada positivo pues probablemente tenga tuberculosis y este pero digámoslo para aplicarlo masivamente según lado sino según la probabilidad pretest esa es una de las gráficas más importantes para tenerlas en cuenta a la hora de evaluar a los pacientes recuerden que nosotros podemos tener cultivo pcr e imágenes el cultivo siempre va a estar pendiente no lo vamos a tener inmediatamente en el momento de evaluación del paciente pero si disponemos de las pruebas moleculares y de las imágenes si la prueba molecular es positiva y la imagen es compatible a este joven se le debe ofrecer tratamiento si la pcr es negativa pero la imagen compatible es decir tengo un compromiso humillado yo le ofrezco tratamiento pero no es que no vaya a pensar en que tengas arcoidosis o que tenga histoplasma si yo lo voy a estudiar pero por la probabilidad por diseminación hematógena que ese paciente se me complique yo le puedo ofrecer terapia pero si la imagen no es compatible la pcr es negativa y tengo el cultivo pendiente pues yo no le inicio tratamiento porque porque no tengo de dónde pegarme para ofrecer siempre que tengo un cultivo positivo y éste siempre tomamos entre comillas porque puede haber incluso contaminaciones de muestra pero si yo lo he hecho es porque tengo probabilidad pretest le ofrezco tratamiento y si tengo los cultivos negativos pero tengo imagen y pcr positiva estoy obligado a tratarlo porque el gol estándar es malo el cultivo es malo entre conmigo es cierto no tiene el 100% de rendimiento que uno quisiera si tengo la imagen compatible y todas las otras pruebas negativas eso lo puedo ver por ejemplo en tb miliard podría considerar continuar con el tratamiento sobre todo si hay una respuesta terapéutica y si tengo todo negativo pues obviamente hago un diagnóstico diferencial y busco qué está pasando cómo tratar la tuberculosis sensible la tuberculosis resistente recuerden los objetivos del tratamiento para ambos son estos curación de la infección prevención de recaídas una tuberculosis sensible no debería tener recaída más de 2 a 3 por ciento la mitad de ellos va a ser presente va a estar presente en los primeros 18 a 24 meses y la otra mitad después vamos a evitar resistencia a que la expanda y vamos a prevenir la transmisión esto es uno de los elementos más importantes sobre todo para nosotros con personal de salud cuántos de nosotros tenemos ppd en el último año si no levantan la mano creo que ningún cierto siquiera yo la tengo hace 3 o 4 años negativa no sé no quisiera saber cómo la tengo en el momento listo pero es uno de los pocos escenarios usted tiene contacto con tuberculosis como de ese 5 a 10 por ciento que van a progresar en algún momento de la vida el 50 por ciento lo va a hacer entre 1.5 y 2 años después de haber tenido contacto con el bicho de allí la recomendación de oms que en las instituciones que hacen periódicamente estas pruebas si se detecta una conversión pues se haga tratamiento listo vamos a hablar entonces muy rápidamente estos medicamentos para tenerlos en el radar cierto la isoniazida es un medicamento que inhibe la síntesis del ácido micólico es un excelente medicamento en una tuberculosis sensible porque porque me mata los vacilos que me están matando al paciente listo si yo me curo de una tuberculosis y yo en mi paciente estaba crítico el papel de la isoniazida en los primeros días de tratamiento es fundamental listo va a matar vacilos va a disminuir la posibilidad de transmisión y le va a recuperar la condición clínica al paciente problemas puede generar hepatitis el patrón hepatocelular es importante con este medicamento solamente después de varias semanas de exposición puede generar neuropatía hasta el 17 por ciento de los pacientes por eso vamos piridoxina y pueda haber reacciones de hipersensibilidad rifampicina uno de los medicamentos fundamentales para el tratamiento de la tuberculosis va a inhibir la síntesis de la rna va a ser tanto bactericida como bacteriostático no es el que nos salva al paciente inicialmente pero es el que esteriliza el que nos va a dar lugar a que esos tratamientos sean cortos gracias a ese medicamento y a la piracinamida se logró reducir de 18 a 6 meses el tratamiento problemas grandes puede generar hepatitis un patrón colestásico inicialmente y luego un patrón hepatocelular el colestásico usualmente es transitorio el hepatocelular es muy raro reacciones de hipersensibilidad vemos nefritis tubular intersticial raramente trombocitopenia eosinofilia la mayoría de estos no tienen pues mayor inconveniente se detectan y pues se y se suspende y el paciente recupera la funcionalidad la piracinamida análogo sintético de nicotinamida es un mecanismo de acción que muchos describen pues como desconocido se concentra en ph ácido en el granuloma ayuda a esterilizar a disminuir tiempos de tratamiento problemas grandes patotoxicidad de patotoxicidad dosis dependiente puede generar pseudogotas y reacciones de hipersensibilidad y el etambutol que si bien por mecanismo de acción al inhibir la arabinocil transferazan uno diría esto me debe servir para tener efecto bactericida en micobacterium realmente no es muy buen medicamento y lo utilizamos básicamente para proteger a los otros medicamentos recuerden es exponencial tuberculosis tiene entre 10 a la 4 y 10 a la 7 digamos la cantidad de microorganismos necesarios para expresar resistencia a alguno de los medicamentos si sencillamente yo hago la operación matemática y digo que para que sea resistente a todos los medicamentos yo necesito 10 a la 5 10 a la 15 microorganismos pues esos ni siquiera los tengo en el cuerpo así que no no tendría por qué preocuparme si utilizo estos cuatro medicamentos listo entonces la tuberculosis pulmonar sensible se trata en colombia y en el mundo al menos hasta el advenimiento de los nuevos esquemas con una fase intensiva de dos meses de cuatro medicamentos como vemos acá y una fase de continuación de cuatro meses existe a partir de un estudio del new england hace unos 4 o 5 años una recomendación que ya incorporan los europeos para utilizar medicamentos en mayores de 12 años con isoniazía, rifapentina, moxifloxacina y piracinamida el seguimiento por CDC nos muestra que es una muy buena alternativa ¿cierto? que los pacientes se están curando en Estados Unidos problema grande el tratamiento que tenemos en la actualidad con cuatro tabletas al ser medicamentos individuales queda en 12 tabletas en el momento entonces si no se nos toman a veces cuatro medicamentos pregúntense si se tomarían los dos cuando esto se convierta en un tratamiento en un tratamiento tetraconjugado probablemente lo podremos utilizar y con cuatro meses sería suficiente pero existen también otros esquemas de tratamiento que involucran ocho semanas de los dos esquemas de tratamiento que les he contado no tenemos otros medicamentos estandarizados para el tratamiento de TB sensible pero son muy buenas alternativas buenas alternativas en términos de toxicidad medicamentos o sea muy buenas alternativas en términos por ejemplo de pacientes con hepatopatías que nos lleven a no poder utilizar dos o tres de los medicamentos de primera línea bueno la supervisión del tratamiento lamentablemente a raíz de la pandemia se les está entregando medicamentos de manera semanal muchos tratamos de devolverles la entrega diaria pero existen otras alternativas listo alternativas de seguimiento por video alternativas de seguimiento por par comunitario o por par de salud es fundamental entonces que se esté evaluando porque si estos pacientes no tienen adherencia pues obviamente podríamos tener problemas una de las cosas en las cuales muchos nos rajamos a veces en las auditorías es cómo es la dosificación de los medicamentos en el ámbito hospitalario y ambulatorio según el peso pueden existir muchísimas razones desde el punto de vista teórico para decirles le incremento un poco la dosis pero recuerden que estas son compras centralizadas que el gobierno cada año compra según la proyección de casos y hacen un uso inadecuado de estos medicamentos podría llevar o generar problemas de desabastecimiento que ustedes ya saben que incluso los hemos presentado si usted hace una buena justificación listo, ok, se podría conservar pero la idea no es que lo conserve de manera indefinida durante el tratamiento sino que se ajuste lo más cercanamente posible a este duración lo que debemos hacer esto puede tener muchos reparos con relación a lo que sucede en la literatura en algunos estudios pero es lo que tenemos con lineamientos y es lo que al jefe Alberto por ejemplo le van a auditar cuando vengan en la visita de tuberculosis si nosotros tenemos tuberculosis en embarazo tuberculosis con diabetes mellitus pues básicamente le damos 56 dosis de primera fase y 112 dosis en la segunda fase es decir 6 meses en total si tengo una tuberculosis miliaria y un paciente con VIH con conteoma de CD4 mayor a 200 que está en terapia antirretroviral le doy el mismo esquema de tratamiento solo 6 meses serían suficientes pero si yo tengo silicotuberculosis como uno de los pacientes que tuvimos recientemente entre nosotros TB geniturinaria TB con enfermedad renal crónica VIH con conteoma de CD4 menor a 200 pues básicamente lo que hago es prolongar la segunda fase a 196 por lineamiento y el cedimiento en la literatura es que básicamente estos jovencitos podrían tener un riesgo mayor de recaída ¿listo? entonces por eso la administración diaria y 7 meses de la segunda fase estos de cirrosis child A y child B básicamente los dejo en rojito ¿por qué? porque hay bastante controversia en lo que proponen los lineamientos y probablemente sea más bien una decisión individualizada si tengo una tuberculosis ósea y meningia básicamente administro 280 dosis en la segunda fase que corresponden en total a un año de tratamiento ¿listo? y en cirrosis child C que proponen 392 dosis solicite la evaluación por el por el CERCE o por el equipo de la Secretaría de Salud que con eso probablemente le ayudarán a individualizar la terapia por fuera del lineamiento en embarazo básicamente lo que quisiera decirles es que los norteamericanos no utilizan piracinamida por riesgo de tratogénesis ¿cierto? un riesgo infundado que no está traducido pues en ensayos clínicos en humanos y Organización Mundial de la Salud propone que se empleen RHZ como lo hacemos nosotros esto es la forma como deberíamos tratar en una tuberculosis sensible en pacientes con enfermedad renal crónica depuraciones menores a 30 mililitros por minuto obligan a que la piracinamida y el etambutol se administren cada 48 horas y que la rifampicina y isoniazida se administren diariamente ¿eso qué significa? interdiario de hoy RHZE e interdiario de hoy RH ¿puede tener reparos en la literatura? sí pero son nuestros lineamientos y debemos seguirlos como tal en términos de tuberculosis resistente a la isoniazida básicamente deberíamos tener en cuenta si yo detecto dentro de los primeros 30 días la resistencia a la isoniazida pues básicamente agrego la fluoroquinolona si la detecto después de los 30 días básicamente lo que dejo es continuar manejo con RHZE si la detecto después de haber pasado a segunda fase y de transcurrir un buen tiempo a esa segunda fase lo que tengo que hacer es reiniciar ¿por qué? porque recuerden que la rifampicina estuvo expuesta solita que puede generar resistencia a la misma y que podría requerir otro esquema de tratamiento ¿listo? eso es básicamente lo que nos define y el tratamiento puede ser 6 a 9 meses aplica el concepto que les había dicho inicialmente más de 30 días de exposición a un medicamento anti-TV puede hacer que afloren los microorganismos resistentes y que nos condicionen facho si bien la Organización Mundial de la Salud a partir de estos metanálisis que surgen entre 2015 y 2018 dice a todo paciente quien tenga TB resistente a la isoniazida se le debe agregar la quinolona pues tengan en cuenta que muchos de esos estudios fueron hechos primero con la ofloxacina y segundo fueron hechos en países de altos ingresos ¿cierto? cuando se revisa este estudio hecho pues con los datos publicados en el año 2015 básicamente no hay diferencias entre uno y otro esquema si nosotros vigilamos pues una adherencia adecuada ¿por qué mantener la isoniazida? porque tiene una facilidad operativa mejora la adherencia ¿y por qué? según el grado de resistencia a la isoniazida podría haber efecto de alguno de los medicamentos ¿cuándo se prolonga la terapia por más de 6 meses? cuando se tenga enfermedad cavitaria o en aquellos pacientes quienes no tengan conversión microbiológica siempre y cuando se descarte resistencia muy rápidamente lo que sucede es tuberculosis farmacoresistente ¿listo? tenemos medicamentos por el metanálisis de datos individuales de Lancet leofloxacina, moxifloxacina vedaquilina y linesolid en el grupo A y en el grupo B, clofacimina y cicloserina ¿a qué nos invita la Organización Mundial de la Salud? básicamente a que utilicemos la mayor cantidad de medicamentos del grupo A y del grupo B al menos 4 para ofrecer tratamiento ¿listo? entonces esto lo voy a pasar muy rápidamente para que chancemos a ver algunas cositas que quiero mostrarles al final podríamos construir un esquema corto en Colombia para el año 2021 no estaban publicados los estudios solo había datos preliminares en los cuales se utilizaban todos los medicamentos orales que tenemos en la actualidad acá se hicieron diversas reuniones a nivel local se hizo una revisión de la literatura se hizo una autorización de esquema corto por el CERCEP y se hizo una propuesta de manejo inicialmente entre 9 y 12 meses que con el paso del tiempo fuimos acortando y llevándolo a 6 meses ¿listo? en la cual teníamos vedaquilina, linesolid y clofacimina medicamentos del grupo A más clofacimina, perdón vedaquilina, linesolid y leofloxacina o moxifloxacina del grupo A y clofacimina del grupo B y empezamos a plantear la posibilidad de cicloserina y piracinamia algo que no hacemos pues como en la actualidad ¿listo? sin embargo ya para el año 2022 surge a través de los de la evaluación de 3 estudios en la literatura la propuesta del esquema PIPAL vedaquilina, pretomanid, linesolid, masmoxifloxacina para el tratamiento de TBMDR o XDR o pre-XDR en esos pacientes por 6 meses lo cual llevó a que digamos la propuesta que se había hecho a nivel local se pudiese catapultar ¿por qué nosotros clofacimina? básicamente porque no teníamos pretomanid en su momento ¿listo? pero cuando se revisa uno de los estudios que es el práctica los brazos en los cuales se incorporó por ejemplo clofacimina se observa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre intención a tratar intención a tratar modificado y análisis por protocolo y con estos esquemas terapéuticos más del 80% de la población se cura que si podría haber un poco más de efectos adversos cuando usted utiliza clofacimina los pacienticos se ponen rojitos pero eso pues va a ser con el paso del tiempo esto lo vamos a pasar rápidamente esto es lo que les decía ¿cómo se hace el seguimiento? recuerden las pruebas el seguimiento a la baciloscopia va a ser importante pero siempre con cultivo ¿por qué? porque yo tengo más chance de evaluar la posibilidad de una recaída en esos pacientes más que una recaída perdón, una falla terapéutica si hago cultivos ¿por qué? porque tengo menos bacilos entonces a esos pacientes baciloscopia y cultivo mensual ¿cuál era la sobrevida de los pacientes con TB con tratamientos previos y la actual? esto es lo que les mencionaba antes menos del 60% esto es como se coge la cohorte en régimen subsidiado en Medellín listo una curación del 28% y una pérdida del seguimiento del 25% es decir nosotros estábamos aportando buena parte de los casos de muerte y de pérdida en el seguimiento en el país la curación también en TB mono H que debería curarse más del 90% estaba en 25% cuando se cogió pero observen entonces cómo para tuberculosis estos datos entrarán en el año 2021 con componente preliminar en curación y en tratamiento miren que teníamos más del 80% ¿cierto? es decir esos resultados que están planteados en la literatura se pueden también llevar a nosotros permítanme que les quería mostrar algo más listo este era esto es la curación del 80% eran pocos casos en ese momento pero ya empezaban a curarse esos pacientes y se mantuvo durante el tiempo esto es de esta misma cohorte listo 45 pacientes que estaban activos para el año pasado un paciente pre-XDR 25 egresos exitosos durante ese periodo de tiempo curación de 11 MDR y uno pre-XDR que es un número mayor a lo que se tenía previamente un caso pediátrico que allí el doctor Garcés nos ayuda lamentablemente hubo 3 muertes 2 de ellas no relacionadas con tuberculosis y 3 pérdidas ¿cuál es el papel de la cirugía en tuberculosis multidrogoresistente? pues ayuda ¿cierto? acá hemos operado 2 o 3 pacientes en el último tiempo pero ayuda como control de inoculo como también prevención de recaídas pero no es para todo el mundo máximo cuando con las terapias actuales muchas de esas cavitaciones se cierran y los pacientes mejoran imaginológicamente y por último 2 o 3 minutos para contarles cuál es la experiencia local en el manejo de pacientes con TB-MDR esto es básicamente lo que se hacía inicialmente en la clínica bolivariana todo este equipo microbiología químico-farmacéutica psicología enfermería nutrición podían ayudar a estos pacientes les voy a mostrar más grande lo que se hacía en época de pandemia básicamente Karencita que es una sobreviviente a tuberculosis de MDR llegaba hasta diferentes zonas de la ciudad o del departamento para llevar asistencia a los pacientes para realizar las pruebas y para verificar que se tomase el tratamiento muchos de ellos era la primera vez que recibían un diploma ¿por qué? porque esta es una enfermedad social muchos de ellos no tienen educación no tienen que comer no tienen trabajo y muchos de ellos iban con toda la percha para recibir su diplomita listo acá está el profe Agudelo el promotor de todo este proceso pero el equipo que inicialmente estuvo en bolivariana el seguimiento en pandemia acá está también el profe cómo llegaba Karencita a las diferentes zonas cómo muchos de ellos se curaron y pudieron sonreírle a la vida después de tener su Cristo de espaldas cómo se recogían las muestras ese programa gira o vira a la María allí se tenía algún temor pues por ser la institución pública por lo que había pasado antes que el programa lo tenían pero eso es lo que se tiene en la actualidad la curación y acá continúa el proceso continúan curándose cada vez más se hacen diagnósticos cada vez más frecuentes de esos pacientes y es lo que tenía para contarles no sé si hay alguna duda no sé si hay alguna duda lo que es no sé si hay alguna duda ¡Gracias!